Durante lo que va del 2011 hemos logrado conocer nuevas ciudades que se han hecho presentes en las fiestas de Electronic Meeting Point. Una de ellas es la hospitalaria Ciudad de Uruapan en el estado de Michoacán, una ciudad llena de hermosas mujeres y hombres atentos que hicieron del Curivice Residence una noche increíble. La noche fue liderada por DJ Goose, Iván Mateluna y José Spinning Cortés, que desde inicio dieron un cambio a los beats de La Noche para brindar a toda la banda una noche única. En el cambio de beats de nuestros DJs, Majo y nuestro staff comenzaron a seleccionar a los finalistas, que como en todas las clazas, evaluamos sus conocimientos electrónicos para estar ad hoc al super viaje que le espera el afortunado ganador, quien resultó ser ella, Helen Gabriela Villaseñor. Tanta Interlectrónica, pues Uruapan ya tiene representante que sabe ir hasta la Isla Blanca con todos los gastos pagados. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo te sientes de haber ganado un viaje hasta Ibiza? Esto es lo máximo, es lo mejor que he venido y ganar un viaje con ustedes. ¡Wow! O sea, supera mis expectativas. Muchas gracias. Pues, ¿a qué DJ es al que más quieres ver en vivo? Pues me encantaría ver a DJ Tiesto y a David Gerard. Bueno, pues seguramente lo vas a hacer y bueno, uno de los clubes más famosos de Ibiza, que además vas a visitar muchísimos. ¿Cuál es el que más se te antoja conocer? ¡Amnesia! Me encantaría visitar Amnesia. Cada fiesta tiene un color y ambiente único y Uruapan dio muestra de que saben hacer fiesta, ya que este evento terminó hasta las 5 de la mañana, complaciendo por mucho a todos los fanáticos de la música electrónica. ¿Qué tal la fiesta en Uruapan? ¡Padrísima, cabrón, padrísima! ¡Mi mejor fiesta! ¡Muy padre! ¡Súper divertido! ¡Gracias, tempo! ¡Gracias, Terequil, estuvo de oro! ¡Muper padre! ¡Gracias por venir a Uruapan! ¡Está muy bien! Esperemos que se prolongue mucho tiempo porque estos eventos casi no los tenemos aquí en Uruapan. ¡Muy padre! ¡Es muy divertido! ¡A ver, qué tal la fiesta! ¡Muy, muy, muy bien! ¡No puedo creer que te esté viendo a ti! ¡O sea, a ti! Ya hay 10 a tomar forma en nuestro séquito de ganadores que viajarán hasta Ibiza en España para conocer, vivir y sentir la verdadera esencia electrónica del mundo. Mientras llegue el día de viajar a la isla, queremos agradecer a todos los clubbers michoacanos que se hicieron presentes en Uruapan, y en especial gracias a la Meca Uruapan y Promoveni por hacer de este evento todo un acontecimiento que estamos seguros se repetirá muy pronto.